¡Viva! ¡Viva el Congreso Nacional Indígena! ¡Viva! ¡Viva la resistencia de la indigencia! ¡Viva! ¡Viva los caracones, zapatitas y las juntas de buen gobierno! ¡Viva! ¡Viva México, que es Chiapas y lo que es todo el mundo entero! ¡Viva México, debemos de organizarnos y es su momento, es su tiempo para que todos nosotros tengamos la libertad! ¡Estamos en nuestra lucha por una causa justa, buscando la libertad, la democracia, la justicia! Nuestros delegados y delegadas rompiendo olas por la vida de la humanidad. Las palabras autónomas de abajo, no tienen límites ni fronteras. ¡Viva el EZL! En alta mar, navegando, mujeres y hombres rebeldes de corazón. Bueno, bien, compañeros y compañeras, bases de apoyo zapatista, aquí estamos, en este lugar, en el río Cataté. Con todo el esfuerzo y trabajo de nuestros compañeros en resistencia, en lucha y rebeldía. Junto con nuestros compañeros, comité clandestino revolucionario indígena. Ayudamos a nuestros compañeras, compañeros delegados, para pasar, cruzar el río, en la primera parte. Con nuestro material, materiales que tenemos, como cayucos y balsas, que son esfuerzo de nuestros compañeros, bases de apoyo zapatistas. Hombres y mujeres en resistencia. Hombres y mujeres en resistencia. La lucha indígena zapatista, llevarán la bandera y con las signas del EZL, se van con los últimos rincón de la planeta Tierra. No es para retrasar el reloj, se van para darles cuerdas al reloj y asegurarse así que llegue el mañana. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las mujeres que luchan en el mundo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la secta nacional e internacional! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva siempre! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Viva México! Para que haya vida necesita la lucha y para que haya lucha necesita una organización. La vida Mis abuelos casi a tiempo Navegaba en el cesar Qué lástima que mi canto No tenga la misma fuerza La de una bomba nuclear No tenga la misma fuerza No tenga la misma fuerza Lleven el mensaje para los compañeros de otros continentes de los planetas tierras. ¡Viva las compañeras y compañeros delegados!